Están ganando cerca de 3 o 4 meses. Por eso ya nos falta un poquito para completar el disco. ¿Presentaciones a Monterrey? Ah, a Monterrey no tenemos todavía. No hay fechas. No hay fechas. Un poco, la verdad que... Un poco, pero siempre nos hacemos las fechas aquí. En los lugares que ustedes ya conocen. Está uno para el sur y otro para el sur. Este... Y... Puro, puro, puro fuera. Las ayudas de trabajo. Pero... Entonces hay que hacer más precioso aquí en Monterrey. Pero ya hay muchos salones. El trabajo. ¿Se está trabajando en nueva producción musical o...? Bueno, nueva producción ya la hicimos. Se llama... La Naydita. Y ahora nos falta unas dos canciones más para terminar todo el disco. ¿Va a ser la única colaboración que tiene este disco? Sí, sí. ¿Cómo sería la colaboración con la Naydita? Bueno... ¿Cómo se dio? Eh... La comentó en la oficina porque están en la oficina nosotros y... Y... Pues la colaboración de ella, pues es muy importante porque... O sea... Se prestó muy bien por este templo. Fundamos buscando... Pues... Raúl Femenina... Raúl Femenina... Y... 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 ¿Qué diferencia hay entre las fans estadounidenses y las fans mexicanas? No, son las mismas. Porque son... Van de equipo allá del club de... Porque... Sí, sí, sí. Sí, es lo mismo. O sea... Son puros mexicanos... De nosotros no nos visitan mucha gente de... O sea... O sea... Por supuesto... Pero... Pero... No... Griegos... Griegos... Comenzaban hace un momento... Que normalmente aquí no han tenido mucho trabajo. Porque el trabajo es más... Este... Por año... ¿A qué creen que se deba? Que a veces la gente afuera... Le gusta más la música... Le gusta más el sentido de música... Que el amo... Si... Si... Bueno... O siempre... Siempre... Gracias a Dios... De que empezamos... Siempre se... Se hizo la expansión... Gracias a Dios... Se dio la expansión automáticamente... Pero el estilo... No sé... La culpa es lógicamente... Más... Más... Más mundial... Vamos a decir... Que en muchos países... Se... Se... Se consume la cumbia... No sé... Este... Y... Y... Gracias a Dios... Este... Luego luego... Con la gente de ellos... Luego luego... Se va a la expansión... Por eso... Gracias a Dios... Siempre... Siempre... No salimos de Monterrey... Pero ya... Ahora sí... Ya... Agarramos el mismo... Trabajar... En los Estados Unidos... Y mucho... México... Sigue funcionando... La cumbia... Yo diría... Sí... No... No igual... Como otros tiempos... Están tantos géneros... Que han pasado... Durangenses... Y ahora el otro... La guitarrita... Y no sé qué... Y todos les va muy bien... Y la cumbia... A lo mejor... No está en su mejor momento... Por eso... Estamos de acuerdo... Pero sí... Hay trabajo... Hay plazos para trabajar... Que esté en su mejor momento... Como cuando... Llegados empezó... Tenía un descondedor... Y todo eso... No está... Pero... La cumbia... Siempre... Cualquier grupo... Te va a tomar una cumbia... La gente tiene que ir a la cumbia... Porque... Valdiendo a la tienda... Te vas a volver... Valdiendo a la tienda... Hay cumbia... Hasta volver... Guapa... ¿Ya tienen listas... Las sorpresas... Para el día... Para festejarlas... Nosotros... Vamos a ir a trabajar... Nosotros... Vamos para Macal... El viernes... Estamos en San Antonio... Este... Nunca nos toca estar aquí... Para mamacita... Buscamos como mamacita... Es... Bueno... Es... Esco... En el grafo... ¿Cuántos años son ya de trayectoria de ti y ellos? Es de... Desde el 95... A la fecha... Pues que... Es de... 25 años... 25 años... 24 años... Ahí le llevamos... Le llevamos... Ah, pero ya recupimos las bodas de plaza... como lo van a celebrar hay que planearlo hay que planear algo una carita asada no, no, si hay que planearlo bien 25 años se dice fácil muchas alegrías, muchas bellezas muchas tristezas muchas cosas hay que prepararlo ¿cuál caso les gusta tocar más? ¿cuál es su favorita? la favorita de nosotros bueno, se puede decir del público porque siempre la piden no hay ningunes son muchas las que las que no podrán dejar de tocar pero no, las principales es que el indeslupe mire, oye, que esas definitivamente siempre hay que tocarlas y siempre las piden no puede faltar y ahí es que la traición ahí es entonces déjate mucho que te pueda pues es que muchísimas, muchísimos temas de comia que la gente solicita y quiera bailar son probabilidades que sigan las agrupaciones